¡Muy bienvenidos a otro episodio más de Yonder! Hoy nos encontramos en la banca, amaneciendo como no, vaya vistas hay por aquí, vaya sol tío, que bonito sol hace hoy, eh Bueno, hoy iremos a hacer esta misión, iremos a buscar los animales de nuestra amiga Ay, un segundo, por aquí no, por aquí Nuestra amiga, que está aquí, que está Kofi, que ha perdido los animales, que están por aquí Habrá que ir a por ellos, pero no sé si están por aquí arriba o por abajo, es que claro, esto no marca bien, eh Bueno, es igual, iremos de hecho por la izquierda nuestra, vale, un segundo, vámonos por la izquierda Vamos bien, creo, bueno, más o menos sí Aquí ya van a los animales que ha perdido, vale, un tal Peludín, un señor Piboy, Pibody, otro que se llama Princesa de Estellos Y a ver si están por aquí, habrá que darles comida por eso, eh, los animales, en teoría están por aquí Estamos dentro del círculo Ya que estamos, constaremos esto, ya que estamos Ahí está Un poco de dueña, siempre viene bien, eh Oh, qué buen día hace, eh, madre mía Ey, ¿eso qué era? Coge esto, hombre, cógelo, cógelo Esto también, eh, que te dejas esto Que te dejas todo, tío Te lo dejas todo Mira, planticas aquí, bien bonitas Cógelo Ahí estamos Y ahora ponte la hacha Ahí la hacha, el martillo Y romperemos esta roca Ahí está Un poco de piedra por aquí Y vamos a buscarnos a los animales estos que han perdido Están por aquí Primero, sigo rompiendo cosas, ¿vale? No paramos de romper cosas, tío ¿Esto qué es? Nada Rómpelo todo Bien Esto me gusta Hay un bicho por ahí Pero no sé dónde estará el que nos pide ya Supongo que estará aquí abajo Entiendo Vamos a ver abajo ¿Y ese ruido? ¿Ese ruido que hace por aquí? ¿Y este ruido, tío? Un segundo Vale, a ver En teoría, seguro que está por aquí Segurísimo, eh, segurísimo Con piedras, ya que estamos aquí Míralo ¿Eso qué es? ¿Es eso, no? Mira, pompón ¿Es esto o qué? ¿Baludín o no? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué bicho es este, tío? Qué guapo Hola Hola, pompón Hola Sí, ah, pompón Pompón, tío Rompe esto Ahí está Y los bichos estos no los encuentro, eh No los encuentro No sé dónde estarán Pero bueno Vamos cosas por aquí Daré una vuelta más por aquí A ver si veo algún animal Que tenga nombre de peludín O Pie body ¡Petodo! Ahí está Muy bien Pues no sé dónde está Así que Es igual Ya aparecerá, ya aparecerá Mira, hay otro por ahí Ahora mismo No, es otro diferente A ver Hola Hola, señor Qué majo es Mira qué cara tiene Qué bonito Qué bonita Qué bonita Qué bonito Mira, cajas ¡Uy! ¡Uy! ¿Un cofre también? ¿Es un cofre eso? ¿O no? Es una Ah, es un barril Bueno Pues lo rompo todo ¡Wow! ¡Wow! ¡Moneda del reino, tío! ¡Del reino, tío! ¡Más monedas! ¡Wow! ¡Mineral de plomo! ¡Qué guay! Y a ver si con esto tenemos Para llevárnoslo ¿Es posible o no? ¿Pero cuál es? ¿Este o el otro? Bueno, pillarémos esto Ah, no No nos deja entonces Un segundo A ver ¿Dónde vamos ahora? Vamos rectos A la izquierda A nuestra izquierda Sí Nuestra izquierda Sí, señor Hasta aquí ¿Vale? Llegamos aquí ¿Vale? ¿Qué misión es esta? A ver El sastre maestro De acuerdo Y para el sastre maestro Tienen promesión aquí Sastre maestro ¿Dónde estás? Aquí Vamos allá Sastre maestro Y vemos por aquí Por nuestra izquierda ¡Adiós, bicho! Qué majos son Pues nada A pasear un poquito A pasearnos El patio este ¡Oh, mira! Una cascada, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapa cascada, tío! Mira qué bonito ¡Guau! ¿Y este pasillo, tío? Tipo de misterioso ¿Sabes? ¿Dónde nos lleva esto? No Por aquí no es Y se baña ahí ¡Báñate! ¡Báñate! Que se bañe Bueno Basta de hacer tonterías, Ray Y vamos a por rocas Y a seguir andando Sin parar Esto Ahí estamos Buena esa Ahí compro Cógelas Vale Y por aquí Más cositas Que he visto por aquí Ah, mira, mira, mira Esto Trunks por aquí No lo cortaremos De momento Muy bien Ahí estamos ¡Ey! También esto No lo llevo Esto ¿Qué demonios es? Por aquí hay un poco de niebla ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Está arriba se supone Bueno Es por aquí, de hecho Mira Un nuevo lado Mira qué bichos Mira de esos Ah, qué bonitos Hola ¿Cómo estáis? Amiguitos Es aquí, ¿vale, chicos? Es por aquí El lastre Aquí está el curcidor Sin pachis Curcidores y pachis Se llama ¿Dónde está el jefe aquí? Está por ahí ¡Lol! ¿Qué polo por aquí, tío? Está oculto esto ¿Qué puede entrar? No, no puede entrar en la casa Este que vende A ver Hola, chico Dan pellejos Dos pellejos Un cuero Gracias Pero no tenemos ni pellejos Solo uno tengo, creo Solo un pellejo tengo Este vende Cuero Vende Tires de cuero Pellejos Y caña de pescar Todo el mundo vende caña de pescar, tío Habrá que pillarla, ¿no? Algún día La caña de pescar Sale de noche Llegamos al pueblo de noche, tío Señor ¿Cómo está, señor? Seguimos, seguimos Seguimos Está por aquí dentro En teoría el sastre Ahí está ¡Hombre! Sastre ¡Wow! Porque va de rosa Tiene perilla Es un poco hipster, ¿eh? Teajin Gabardina Se llama Teajin Gabardina Oh my god, tío Las velas de atrapanubes Pregunta ¿De verdad crees que puedes arreglar el atrapanubes? Pues sí Pero me hace falta un poquito de tus velas, ¿vale? Bueno, tus... Sí, tus velas Mi abuelito cosió las velas de atrapanubes Originales Para el atrapanubes Claro, lógicamente Me contaba esta historia una y otra vez ¿De acuerdo? Extraño a mi abuelo Hoy en día hasta extraño sus historias Muy bien, lo haré Necesitaré Joder, ya pide cosa otra vez Seda de palomita gigante Palomilla gigante Palomitas no Del santuario de palomillas Lo encontrarás a lo lejos hacia el oeste Bofintoff en el Hearthwind Bell Vale Misión completada Bien Qué majo esto A ver, un segundo Has completado una misión más Muy bien Y ahora nos tendremos que ir Hacia... Aquí no, coño Aquí ¡Lol! A la otra punta ¿Para dónde vas, tío? A la otra punta A tomar viento está eso A tomar viento Pues nada, iremos ahí a por las velas A por nuestras velas Para arreglar el molino ese O atrapanubes Extraño ese Bueno, chicos Vamos allá A pillar la seda esta Que nos ha pedido, eh ¡Ey! Te dejas esto, chico Te dejas esto Vamos allá Qué majo todo esto, eh Qué bien viven aquí Qué bien viven Hola, chico Adiós ¿Están poco lejos? Sí, señor Hay que ir en teoría Habrá que ir cruzar esto Y por aquí se podrá llegar, ¿no? Supongo Se podrá llegar por aquí Esperemos Esperemos que sí Vámonos Por la cascada Iremos O por aquí O por aquí atrás No, por aquí atrás no, no ¿Dónde vas por aquí atrás? No, 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 no O sí O por aquí, amistad un poquito ¿Qué? ¿Se podrá pasar por aquí? Sí Parece que sí, eh Y luego a la derecha Mira, 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 mira Qué bonitos paisajes aquí Eh, roca A mí roca Voy apriendo cosas Porque si no luego me faltan Y no No tendremos nada O para vender, si no, también, eh Ey, qué bonita playa, tíos Qué bonita Mira esto, minerales, ¿no? Ah, no Eh A romper Wow Hierro he conseguido ahí ¿Qué más? Madera Hierro y madera No está mal No está nada mal Y ahí bajo más rocas Que no voy a ir abajo Subiré aquí arriba A ver qué hay Hay un interrogante aquí arriba A ver qué es Mira, una misión, creo Oh Pero hay como niebla ¿Despejar? ¿Cuánto vale despejar esto? Uy, casi Casi, 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 casi Vale Vale un poquito caro A lo mejor aquí entro y hago una A un duende Esto es una roca, eh Parecen rocas estos bichos, eh Las confundo A lo mejor un día le pego Sin querer Venga, vamos aquí dentro Que habrá una apertura seguramente Sí, ¿no? Una apertura por aquí Nope Mal roleado Aquí estamos Cogemos esto Ya que estamos, tío Buena esa Buena, 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 buena Coge Ahí Lo apio todo Lo apillo, no os preocupéis Ahora lo apio todo De golpe Ahí estamos Aquí Cógelo ahí Venga, vamos Saca mucho, eh De esto De paja De esta Mira, por ahí más otro Hay otro Otra niebla, eh A ver si esta puedo Por ejemplo No sé, a ver Eh, despejar Esta sí Esta sí me deja, tío Despeja todo Uh Y esta roca tan misteriosa ¿Qué es? ¿Y esta roca, tío? Constelación descubierta Penasus What the fuck? ¿Y esto para qué coño sirve? No tengo ni idea, tío ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues nada Continuaremos, tío Continuaremos Rompe esto Un segundo Ahí Rompelo ahí todo Rompelo ahí Bien, rompido Mira Hay un gatito Bien Un gatito tenemos Un segundín Ahora Esto para qué No me da nada Ya está Solo ahora eso Nada más En serio Nada más Pues Seguimos con esta piedra Que a lo mejor esta piedra Hay alguna cosa dentro O en la otra, eh Se supone Sube ahí Oh, no puedo subir No puede subir No puede Rompé esto Ya que estamos también Rompemos piedra Hay límite de De cosas a llevar Encima, no Creo que no Bueno, no lo sé Ya veremos A ver si no hay límite Mira un cofre Esto es un cofre, chavales Un cofre, tío Ahora voy, un segundo Primero esto Esta roca Creo que no es nada, tío Ah, mira, esto se puede romper No, esto qué es Ah, para picar, tío Con el pico Es oro Es oro, creo, ¿no? No sé si era oro No lo sé No lo sé Coge la piedra Coge la piedra, hombre Coge la Coge la No seas tímida Y aquí no hay nada No Ninguna apertura Voy a poner el cofre, tío Voy a poner el cofre Quiero mi cofre Mi cofre ¿Dónde está el cofre? Está por aquí abajo, me parece No, creo que me ha pasado No De hecho está por aquí Ahí está el cofre ¿Pero cómo subo ahí ¿Pero cómo subo ahí? En el cofre este Ah, aquí no está ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde estaba el cofre? Estaba ahí, ¿no? Ah, no, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí está Si salto esto Vamos allá ¡Wepa! ¡Bien! Ya tenemos cofre ¡Uy! ¡Pelo de ninja! ¡Guau! ¡Pelo de ninja, tío! ¡Qué pasada! Creo que no es el pelo de ninja A ver A ver ¡Guau, tío! Soy chica, pero Bueno Le queda guay Le queda guay ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡El pelo de ninja! ¡Yeah! Ya lo tenemos El pelo de ninja Mola Bueno Basta de mirar esto Vamos ya al grano, chicos Si puede ser Si puede ser Es por aquí, de hecho A ver, un segundo ¡Mierda! Habrá que volver a subir Me parece Creo que sé O rodear esto, creo Ahí está el pueblo Jeje Y para que no habrá Algún duende, por cierto Quiero un duende, tío Nada más duendes, tío Rompesto Con El martillo Ahí estamos ¡Bien! A ver si por aquí abajo Hay algún duende Mirad un poquito A ver si encuentro alguno Allá abajo Solo que hay un duendo Ahí debajo Del pueblo Donde estamos ahora, por cierto Mira una mina aquí Una mina Entra en la mina Un segundo Vale Vamos por aquí Vale, para atrás Para atrás, chicos Para atrás Vamos a la mina Un segundo Rompo esto también Que la mina habrán cosas chulas Seguro Solo que hay cosas chulas Rompelo todo En Somos un ninja Somos ninjas ahora Buena esa Rompelo todo Y pica también esto Vamos a minar Toda la cueva Que he pillado No sé que he pillado Pero bueno También esto Ahí estamos Picamos también esto Wow, esto da muchas cosas Y No, coge esto Rompemos esto Todo aquí La caja esta Ahí estamos Bien rota Bien rota Y nada más ¿Hay un agujero aquí arriba? ¿O qué es esto? Un agujero, tío Para la mina Qué fuerte, eh Para huir del pueblo Para escapar Como la tío ¿Cómo se lo ocurran? Voy a ir ahí, ¿vale? Ahí debajo Seguro que hay un duende Ahí abajo Seguroísimo ¿Y aquí están de fiesta o qué? Todo de banderines Están de fiesta hoy, ¿no? ¿Es fiesta mayor O que del pueblo? Seguro que sí Que es fiesta mayor Qué guapo Él me coge esto Aquí abajo Seguro que hay algo ¿Dónde estás? Ahí debajo Ahí debajo hay algo seguro Pero antes A ver si por aquí hay un duende Que seguro que sí Seguro que encuentro uno Ahí estamos Date la vuelta Pues va a ser que no, chicos Nos ha dejado mal Creo que no Pues, vámonos ¡Oh! Un cofre, tío Otro cofre más Mira ahí, niebla ahí ¡Wow! Champú azul What the fuck Champú azul What the fuck ¿Para qué sirve eso? ¿Para atentarte el pelo o qué? Si hay agua azul Ya hay agua azul, chicos Nada por aquí Nada por aquí, tío Ahí niebla Hay que despejarla ¿Esto qué es? No sé qué era Pero bueno Hemos pillado igual Esto nada Ey, más cositas por aquí ¡Cógelo! Mira Lo que nos faltaba Y aquí, ¿cómo demonios? Entro ahí ¿Se ahogará? No, no Espero que no No te ahogues, eh, chico No te ahogues Quiero mi duende Se para que un duende No hay ningún duende No, señor No hay ningún duende ¿Esto lo puedo despejar? Espero que sí A ver Despejamelo Sí Sí podemos despejarlo Menos mal Está barato esto Está barato Y tenemos un cofre más, tío ¡Wow! Otro cofre más No paramos a abrir cofres hoy, eh No paramos, tío Primero esto, ¿vale? Picamos esto A ver qué me da Vale Muy bien Y ahora El cofre ¿Qué será esto? A ver ¿Qué me ha dado? No me he enterado Perdona, no me he enterado No me he fijado Me ha dado algo Una moneda o algo Bueno, tío A ver un segundo Que tenemos aquí De inventario Tenemos Pelucas Vale Pero nada más, tío ¡Ay, señor! Bueno, pues nada A continuar viajando, tío Hay que seguir viajando What the fuck Por aquí no se puede ir Y tenemos por aquí Que si no se ahoga la tía esta Se ahoga Se ahoga en el agua Madre mía ¡Oh! Se hace de noche otra vez Llevamos Día 12, eh Llevamos como dos semanas Aquí jugando, eh Sin parar Creo que es por aquí No se ve nada ahora ¿Qué oscuro es esto? No veo nada Vale, ahora Un poquito mejor ahora Sí, señor Y por aquí arriba No se podrá subir Hay un cofre Habrá que dar la vuelta Otra vez más Pero bueno Continuamos ¿Eso es una roca o es un bicho? ¿Es una roca o es un bicho? Qué simpáticos son esos bichos, eh Quiero uno de peluche Quiero un peluche A ver, rompe esto Ahí estamos Pim, pam Y pum Ahí está Buenas piedras Nunca vienen mal Y iremos al pueblo otra vez A ver si hay fiesta o algo Qué bonita luna, tío Qué guapo, tío El juego Es precioso, eh En serio Siempre lo digo otra vez Siempre lo digo Pero bueno Siempre me repito a saco Pero bueno Me gusta, me gusta Me gusta el juego A ver Aquí hay un puente Ey, ¿eso qué era? ¿Eso qué era, tío? Vale No sé qué es Pero bueno Lo cogeremos igual Tío, lo cogeremos igual Y aquí Hay un don de ahí Un don de ahí Chicos Pero casual No hay tiempo para romper esto No es por aquí, a ver ¿Por aquí puedes ir, chico? ¿Puedo ir por aquí? Sí, 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 sí Bien Ah, no No, 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 no No puedes ir por aquí No puedes ir por aquí, tío ¿Cómo se llega ahí arriba, tío? ¿Cómo se llega? What the fuck? ¿Me atrapo? Ah, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás se podrán Principios Si no me equivoco, eh O sea, por aquí Mira, mira, mira Un duende Ah, no ¿Qué es esto, tío? Ah, sí Bien Ya tenemos Parece que la última vez Que hablé con una inhumana Fue hace una eternidad Esto es fantástico En camino Hay tanto por ver y hacer Pues sí Únete a mí Únete Bien hecho Ahora La parte del puente esa En teoría Creo que no está por aquí ya O es por aquí A ver Ah, aquí está Otro duende más, chicos Otro más Wow, este es rojo, tío Menguante ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a despertar A un duende Mientras duerme, eh? ¿Eres tan grosera? Oh, ahora que me despertaste Me tendrás que llevar contigo Trataré de no enfadarme Como demasiado Oh, es grosera esta, eh Es un poco grosera, eh ¿Dónde vas tú? Vamos rectísimos, chicos Sí, señor Vámonos Ahí vamos Qué majo Ahora te lo es blanco un poquito, eh Con la luz Es por aquí Se supone Se supone Sí, sí, sí Pues nada Llevamos ya Ocho duendes O siete Ocho o siete Creo que siete ya, eh Duendes Me parece que sí Bueno, es igual Encuentra el santuario de palomillas Pues Vamos allá Ey, era por aquí, sí Sí, señor Sí, señor Sí, señor Hola Ah, está dormido Mira esto que es What the fuck Arcilla Wow Era arcilla esto Qué guapo Mira este que hace aquí Este que vende, tío Oh, Papá Noel Papá Noel Si me das cinco peces Te daré algo muy bueno Pues no tengo peces Hostia Este me da algo muy bueno, tío Habrá que pillar Caña de pescar Va a pescar, tío Hostia, qué bueno Pues Ya vendré Primero me llevo esto Requisado el árbol Árbol requisado, chicos Adiós Te robé el árbol Lo siento, chico Me voy Esto que era Ey Me dejé algo, creo Vale, un palo Un palo, tío Un palo Vámonos Déjate el palo Déjate de historias Y vámonos Pero para de coger cosas Venga, va Coge Coge esto, va Otro palo No paramos de coger palos, tío Todo el día Cogiendo palos Y aquí en principio estaba el bicho de mi amiga Pero bueno O algo O algo por aquí Por aquí No se podrá pasar Entiendo Lo que haría ahora Será, a ver Un segundo Irnos al mapa He de ir recto ¿Ves? Recto, recto, recto Recto, recto, recto Ahora Pero recto ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, amigos Por aquí, chicos Es por aquí Se supone Que es por aquí, eh Se supone ¿Y eso que es por ahí? ¿Y esa aura verde ¿Qué es? ¿Eso que es, tío? ¿Esto que es? ¿Esta aura verde? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este, tío? ¿Esto que es? A ver Fartifen No se permiten flores apestosas El pantano de Fartifen Flor Sedalumar Dos de ocho Tenemos Hay que pillar flores de estas ¿Pero dónde, tío? ¿Pero dónde? ¿Esto qué es? No lo sé ¡Ya sé, tía, tío! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso tan raro, tío? Pero qué asco de ese, tío ¿No? Qué cosa más rara, tío Ahí arriba está la niebla Que no lo he despejado Oye, un segundo ¿Dónde vas? No, 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 no Bonmisiones Bonmisiones Vamos al santuario de palomillas Aquí La verdad De hecho, vamos un poco mal Es por aquí, de hecho, eh No te despistes No te despistes Que si no te vas a otro sitio Que no es Aquí no hay nada, tíos Rompe esto, va Rompemos esto Con el pico Pica, pica Que picaras Y por aquí Y por aquí al lado No hay nada Creo No, aquí Ahí regresamos donde Estamos antes Al principio Al principio Donde estaba la cascada Y el pescador Por ahí cerca Así que Vámonos Por aquí Por aquí Vamos a investigar ¿Qué hay? Más bichos de esos Más bichos Entiendo que es por la izquierda ¿Vale? Entiendo que es por aquí Y hay niebla, claro que sí Esta valía Esta es la de antes No Es nueva esta niebla Pícame esto, chicos Pícame esto Ahí estamos Todo picado Bien picado Bien picado Por favor que pueda ¡No! Falta una, tío Falta un duende más, tío No puede ser Malditos duendes ¿Por qué? ¿Por qué va a ser esto duendes? ¿Por qué? ¿Iremos por aquí A rodearlo o qué? ¿Se podrá rodear? No sé Rompe esto primero Rompe esto Coge la piedra Y a ver si por ahí Al fondo hay alguno más No Pero hay una casa por aquí ¿Ves? Una casa, tío ¿Qué es esta? Ah, no, una casa no es Son ruinas Son trozos de casa Rompe esto Venga, rompe Saqué a la casa Saqué a la Venga, no sé qué era Pero cógelo Venga Ha rompado todo Módenas Módenas gratis Bueno Más cositas, tío ¡Oh! Pellejos Mira Mira qué bien Mira qué bien Todo conseguido Y ahora arriba ¿Hay arriba habrá un duende solamente? ¿O hay arriba? Bueno, hay por aquí, chicos Que por ahí está el santuario Se supone que está por ahí ¿Vale? Se supone Vamos bien Vamos mal Vamos regulín Bien Sí, vamos bien Vamos bien Vamos fenomenal por aquí De hecho De hecho Iría por arriba ¿Vale? De hecho Si puede ser Ves por arriba, chico A ver si hay un duende por aquí escondido Por favor Quiero duendes Wow ¿Y eso de ahí? Hay que entrar ¿Vale? Ahí quiero entrar Coge esto Coge esto He saqueado todo Todo rompes, eh, tío Todo rompes Ahí está Ahí está Y ahí está, tío Bien Y ¿Deberíamos bajar por aquí? No lo sé De hecho El santuario está aquí dentro, tío ¿Lo podré despejar eso? Creo que sí Espero que sí Vamos Espero que sí Uh Qué maja ella, eh Qué maja ella Cuidado Que te caéis Que resbala con la roca Ya estamos, tío Ahí vamos Santuario Es por aquí arriba, se supone, ¿no? Entiendo que sí Supongo que sí A ver Por favor Que pueda despejarlo Uf Menos mal Tenemos de sobras Oh, qué bien Qué bien Suerte que os pillado a los duendes ¿Eh? Que si no Mira, mira, mira Está aquí ¿Esto qué es? Un duende Ey, duende ¿Qué tal? ¡Wow! Hola, vidente de duendes ¿Necesitas seda? Sí, lo siento Todas las grandiosas palomillas Productoras de seda Se han ido ¿Qué dices? Desde aquel gran accidente La gente simplemente abandonó este lugar Y el círculo de la vida se ha roto What the fuck, tío Pero aún puede repararse Bien, menos mal Tráeme flores de las esquinas Más remotas de Gemea Y así podré hacer que el santuario florezca de nuevo Entonces tendrás la seda que necesitas Oh, qué bien, tío Y tenemos Eh, tenemos flor de Celium Falta flor de Laibrote Y flor de Sedalunar Vale La flor de Sedalunar Estará, supongo, donde estaba el Atrapanubes Entiendo, ¿eh? Y lo otro no lo sé Lo otro no lo sé, chicos No lo sé ¿Esto qué es? Nada Pues nada Vinimos aquí para nada Bueno, para nada Para algo sí, ¿no? Pero bueno Eh, hemos de coger flores Bueno Ya vendremos a coger flores A entregar flores, digo Cógeme esto Aquí estamos Y ahí hay más niebla Voy para esa niebla A ver si esa niebla Nos da alguna cosa interesting Es un re... Ah, es un cofre, tío Quiero mi cofre Ey, ocho de cuatro Vamos sobrados, tío Ay, qué bien Bien ahí Todo despejado Bien Gracias, duende Muchas gracias Por despejarlo Rompe esto Wow, monéticas Y ahora abro el cofre ¿Qué es? Champú rosado Oh my god Champú rosado ¿Y cómo cojones uso eso? A ver Quiero el pelo rosa Quiero el pelo rosa Eh... Usar Wow Wow, tío Qué guapo, tío Mira Mira, 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 mira Qué guay Se ve poco ahora Pero mola un montón Seguro Seguro que mola un montón Bueno Pues nada, chicos Hemos ya descubierto Una peluca nueva ¿Vale? La peluca ninja Que mola un montón Es el plan son Goku esto, eh Mola un montón Y la tenemos rosa, tío Somos Super Saiyan Blue, ¿no? Ay, Blue no El... El... El Rose Que mola un montón Bueno, chicos Me despido del vídeo Darle me gusta Si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no estáis Seguís la serie si queréis Tenéis el... El link en la descripción Creo O no sé dónde A ver, ya lo veremos Y nos vemos en el próximo episodio de Yonder Hasta la próxima Adiós